Pedro Almodóvar ha marcado un antes y un después en la historia del cine, no solamente en España, sino en el mundo entero. Su estética y la forma de narrar de sus películas le han ganado un lugar especial dentro de festivales y premiaciones desde sus primeros largometrajes. Almodóvar nace en Ciudad Real el 25 de septiembre de 1949. Desde muy temprana edad, el cine formó parte de su vida de distintas maneras. En los años 50, mientras vivía en La Mancha, descubrió cromos con estrellas de Hollywood que salían en las onzas de chocolate y durante los veranos una pared se pintaba de blanco para proyectar películas al aire libre. A los costados de esa pared los niños orinaban, y mientras Pedro lo hacía sin despegar la mirada de la pantalla, se imaginaba formando parte de aquel mundo. Con el tiempo comenzó a convertirse en un cinéfilo más experimentado, viendo películas de Luis Buñuel, Orson Welles y Antonioni, entre otros. Con la idea de estudiar cine, pero con la escuela cerrada por la dictadura de Franco, se hizo de una cámara Super 8 y practicó con ella. Mientras, a la par veía películas en la filmoteca, esa se convirtió en su única escuela del séptimo arte. Haciendo cortometrajes con su cámara, empezó a descubrir su estilo y aprendió a relatar las historias que creaba. Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón del año 1980. Se convirtió en su primer película en forma y con los éxitos de sus siguientes filmes, como Matador, decidió en 1985 fundar junto con su hermano Agustín, El Deseo. Una productora de cine que se dedicaría a realizar las siguientes películas del español, siendo la primera de ellas La Ley del Deseo de 1987. Pedro Almodóvar ha recibido premios como los Oscar, Globos de Oro, BAFTA, Goya, César y premiaciones de festivales como Canes, por películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver y La piel que habito. Su estilo se distingue por la gran carga y manejo de personajes femeninos, colores contrastantes que sobresalen de la pantalla, vestuarios alucinantes y, por supuesto, historias cargadas hacia el melodrama y la comedia. Su más reciente película, Dolor y Gloria, en donde relata de una manera libre ciertos momentos de su vida, será la representante de España para los próximos premios de la Academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!